La verdad que el conflicto se profundiza acá en la ciudad de La Plata con los telefónicos porque nos venimos a enterar a través del dueño de la empresa, Gabriel Ibáñez, que en el día de ayer la empresa iba a desvincular a todos los trabajadores de la firma Tepripla, porque habían llegado a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo con Telefónica Argentina, con la empresa y en este caso tuvo intervención UOCRA, en lo cual firman la desvinculación y la firma plantel también que desvinculan a la firma esta de la actividad y nosotros como veníamos denunciando esta nueva empresa que han montado acá en la ciudad de La Plata, han firmado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo con UOCRA, en lo cual según ellos por la verdad se resolvió entre gallos de medianoche porque nuestro sindicato no tuvo participación en esa audiencia en el Ministerio, los trabajadores iban a ser traspasados a esta nueva firma, en lo cual acá no hay garantía alguna que los compañeros hoy sigan trabajando y más por los episodios que estuvieron pasando la semana anterior de violencia, hay un escenario muy complicado, muy complejo, la realidad que Telefónica Argentina, nosotros quienes estamos hoy pidiendo respuestas, sea Telefónica, que es la que tiene que dar respuesta a los trabajadores, porque nosotros entendemos que el conflicto inicial siempre fue de esta organización, del sindicato UETEL, y también nos han llegado datos que el sindicato UOCRA ha metido trabajadores de la bolsa a esta nueva empresa, entonces ya entendemos que el cupo de trabajadores que tienen que seguir en La Plata trabajando ya no está, porque han ingresado por los datos que manejamos alrededor de 15 compañeros más, así que la verdad que el escenario es complejo, nosotros hoy estamos por convocar a una movilización el día lunes previo al paro nacional a Telefónica Argentina en la ciudad de Buenos Aires, en Corriente y Maipú, y lo que nosotros estamos pidiendo es una reunión con nuestro sindicato, con la CTA y la central a Telefónica Argentina para poder resolver la situación laboral de todos los trabajadores. Gracias por ver el video.